¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las risas no faltaron ¡Suscríbete al canal! Siempre haciendo bromas ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es? Las maestras de energía. El trabajo es fuerza a la metación que llega. Entonces, ¿qué decidieron hacer los usos? ¡Lobre! ¡Vamos a reucinar! Un día, las maestras se acercaron y les dijeron ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Mañadana! ¡Haz el paseo! ¡Amigos! ¡Eso es solo! ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡No tengas miedo! ¡Lo vamos a reucinar! ¡Muy bien! ¿Solo? ¡Solo! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo! ¡Ay maestras! ¡Eres un suerte! ¡No los puedan dejar! ¡Chicos! ¡Nunca los hemos dejado! ¡No! ¡No los van a dejar! ¡No! ¡Jitos! ¡Y no nos hemos dejado! ¡No venimos a decirles! ¡Que un buen trabajo han realizado! ¡Que ya están listos para partir! Sí, nos sentimos muy contentos que todo lo que aprendieron no han sabido aplicar. O aunque mucho los vamos a extrañar, su camino debe continuar. Les deseamos suerte. Y recordarles que mi feliz mundo, las puertas abiertas siempre tendrán. ¡Gracias! 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 ¿Listos? Porque vamos a cantar, a ver todos. ¡Un, dos, tres! 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 Palmas, 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 pal y y y y y levanta los brazos y 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 van a levantar los brazos de un lado para otro todos escucha la canción porque tienen que dar un grito ahora todos juntos bien fuerte un grito palma palma otra vez siguen siguen pasos difícil siguen ahora todo el mundo nos vamos echele ganas porque nos están calificando todos juntos i 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